con esto que dice he querido cantar la ilusión del ayer de mi mente he querido borrar recuerdos de tu querer he querido olvidar un inmenso placer mas dejaste en el alba al marchear un nostálgico padecer no podré jamás olvidarte sueño con la dicha de verte de otra vez junto a mi en mi hondo pena sin poderte olvidar he querido ofrendar la canción nacida el corazón no podré jamás olvidarte sueño sueño con la dicha de verte otra vez junto a mi en mi hondo pena sin poderte olvidar sin poderte olvidar he querido ofrendar la canción nacida del corazón por ti por ti no podré jamás sin poderte olvidar sin poderte olvidar no podré jamás sin poderte olvidar